Tomando como referencia la energía vital, vamos sumando 5, este número que conecta la fuerza de mercurio, de la comunicación, día para las entrevistas, día donde hoy toda reunión, todo acuerdo, toda llamada va a ser importante. Hoy no puedes estar allí esperando a que otros decidan por ti, todo lo contrario, es un momento donde tiene que fluir esa gran comunicación, que el chakra de la garganta se active porque vienen cosas maravillosas. Seguimos sumando 5 de esa energía vital más 5 del mes da el número 10 y 1 más 0 da el número 1, número que conecta la energía del astro rey. Hay que tener mucho cuidado con el ego porque el 1, en esa parte negativa, puede estar generando ciertos conflictos, sobre todo en los venenos del alma, como son el apego, el resentimiento y la ignorancia. Buscamos ahora el número de destino, tenemos 1 de esa parte oculta más el año 2015, 2 más 1 más 5 da 8, 8 más 1 da el número 9 que es el número de Marte, un número guerrero. Hoy realmente muchas personas van a estar allí conectando esa gran fuerza a lo que es su objetivo, su sueño. No puedes allí dejar que otros estén decidiendo en tu fuerza, no señor. Tú tienes todo para ser feliz y si tú decretas esa gran energía con toda esa gran perspectiva de lo que eres, automáticamente las energías tóxicas salen porque eres un ser que te comprometes en tu autenticidad, en quitar máscaras, caretas y estructuras alrededor de tu vida. Por eso con todo el amor, repasamos la gran pirámide de la prosperidad. Tenemos como número de destino 9, energía vital 5 y número oculto 1, el 951. Y una es la gran fórmula de tu éxito, puedes combinar el número 19, el número 95 o el número 15. Tres números que te lo entrego con todo mi amor. Tres números que te lo entrego con todo mi amor.